Las noticias generadas al momento, las escuchas en noventa y dos punto nueve, esta es la información al instante. Desde el centro de información de Canal 70, televisión por cable, comunicación axial, estas son las noticias, soy Héctor Polo. Lesiones, robo, daños en propiedad ajena y faltas administrativas fueron causa de las más de cien detenciones que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevó a cabo durante este fin de semana aquí en Ensenada. Forcejean perredistas con el estado mayor presidencial en el Zócalo. Previo al inicio de la reunión del Consejo de Seguridad Pública, perredistas liderados por Fernández Noroña se enfrentaron con elementos federales allá en el Distrito Federal. Anuncia Bill Parcell su retiro como entrenador de vaqueros. Hace el anuncio quince días después de que la temporada de Dallas terminara con una dolorosa derrota ante los halcones marinos de Seattle. Ahora, conozcamos el reporte de las garitas y el clima. Para el día de hoy se pronostica un cielo despejado, un día soleado con una temperatura promedio de dieciséis grados centígrados, una máxima de dieciocho grados y una mínima de dos grados centígrados. El tráfico en garitas se encuentra de la siguiente manera. San Isidro cuenta con un total de diecinueve puertas abiertas. Del lado izquierdo, doscientos setenta autos en carril. Del lado derecho, cien autos en carril. En líneas diamantes, setenta y cinco autos en fila. En líneas centri, sesenta autos. En cruce peatonal, no hay fila. Otay cuenta con un total de diez puertas abiertas, veinticinco autos por carril. Esta fue la información al instante. Conector Polo